Lente Regional, noticias y opinión. Y hasta el momento, ¿qué información han tenido ustedes? Un cordial saludo a la comunidad caqueteña, al Lente Regional por esos espacios de información y comentarle a la comunidad que ya hemos venido adelantando. El pasado 20 de febrero tuvimos un espacio, un colectivo de ganaderos del sector lechero nos invitó a una reunión con el Ministerio de Agricultura, la Secretaría de Ambiente y Agricultura y en este caso el colectivo en las instalaciones del ICA, donde tuvimos la oportunidad de un espacio virtual con el Ministerio hubo la presencia del Secretario General, de la señora Marcela, niño, como directora también y ella dentro de los ejercicios o los compromisos que tenemos nosotros como organización, como secretaría es adelantar estas gestiones y que el Ministerio escuche la problemática que tiene el Departamento del Caquetá no solamente la región de San Vicente sino los 16 municipios, sectores lecheros que tiene el Departamento viven en esta crisis. Para el 5 de abril tenemos una reunión con el Ministerio esperamos la visita del ICA, esperamos la visita del INVIMA, de las instituciones, de los productores de las empresas que transforman y específicamente de la Secretaría un espacio donde podamos llevar esas líneas, ese trabajo para empezar a salir de esta crisis por los bajos precios de la leche y lo que nos mencionan los amigos de San Vicente del Caguán en esos momentos que ya el productor no tiene a quien venderle porque las empresas no tienen la capacidad necesitamos también mercados y ese es el apoyo no solamente del gobierno nacional sino también de las instituciones privadas aquí y públicas que le compremos lo nuestro que le compremos al productor caqueteño y en este caso al sector lechero. ¿En la visita que hizo el día de ayer la Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural se elevó esta problemática? Tuvimos un espacio con la directora donde se le hizo como tal aclaración de esta situación que está viviendo el departamento, lo de San Vicente que está sucediendo estos últimos tres días y le dijimos que necesitamos que el ministerio haga presencia aquí en el territorio que nos acompañe aquí la institución, gobernación tiene las puertas abiertas al diálogo a que ellos desde las herramientas que tienen nos las pasen o directamente ellos y empecemos a guiarnos una ruta de trabajo para que los productores también puedan salir de esta crisis. Como gobernación también tenemos unas tareas, claro que sí, y vamos a impulsar una iniciativa de divulgación de información, de que consumamos lo nuestro y llevarle una trazabilidad de demostrarle también a las organizaciones que la leche no solamente es un precio sino también una trazabilidad, un proceso y que los precios sean los que realmente se necesitan. Es decir y por último aclara que la Secretaría de Ambiente y Agricultura Departamental está comprometida para dar solución a esa problemática. Nosotros como Secretaría estamos comprometidas con hacer el puente de comunicación entre el gremio, entre las asociaciones y llevar esas consultas al ministerio para que nos den las herramientas. Nosotros como Secretaría también queremos impulsar un sinnúmero de proyectos y decirle a la comunidad que estamos avanzando en un proyecto muy bueno para el sector lácteo que más adelante vamos a dar detalles de qué se trata, pero que va a beneficiar gran parte de la despensa ganadera y lechera que tiene el departamento de los municipios del norte de San Vicente y los municipios del centro sur exactamente en un correo al vial que tenemos como una propuesta entre el municipio del Paujil y el municipio de La Montañita para llevar a cabo este proyecto en beneficio de la comunidad. Muchísimas gracias Secretario de Ambiente y Agricultura Departamental Juan Pablo Jaramillo, quien da a conocer detalles y que ya han estado trabajando juntamente con el Ministerio de Agricultura para dar solución a la crisis que se presenta en el municipio de San Vicente del Caguán. Esta es toda la información que tenemos hasta el momento con la cámara de Jonathan Zambrano. Soy Brian Quiraldo, informando para Lente Regional, noticias y opinión. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.